La esperanza de encontrar supervivientes del terremoto de Ecuador comienza a desvanecerse. En Pedernales, como en el resto de Ecuador, saben que algo parecido a la normalidad será cuestión de años. Más de 570 muertos, número indeterminado de desaparecidos, 20.000 personas sin casa, limpieza, demoliciones y el mínimo para vivir cada día. Esto no va desde un día ni de un mes, pasarán años. Y lo más lamentable es que estamos tratando de sobrevivir con lo que humanamente personas, digamos así, particulares, si se puede decir. El presidente ecuatoriano Rafael Correa anunció el aumento de impuestos generales como el IVA y específicos para profesionales y grandes fortunas. Una contribución por una sola vez del 0.9% sobre personas naturales con patrimonio mayor a un millón de dólares. Y se establece también el aporte de un día de sueldo para quienes ganamos más de mil dólares mensuales. Un total de 575 réplicas se han registrado desde el sábado. Los supervivientes del terremoto luchan ahora por rehacer su vida diaria mientras lloran a familiares y vecinos.